Rápido, agresivo y divertido Estos son los calificativos que, con solo jugar 20 minutos de Prodeus, se me vienen a la mente Desarrollado por Bounding Bug Software y distribuido por Humble Games Prodeus nos presenta una extremadamente sencilla premisa y muy poco original Durante una investigación en aparentemente algún planeta alienígena, algo sale muy mal y convierte a los seres humanos en demonios Así que se empieza una guerra entre estos y los Prodeanos, la raza alienígena del planeta en cuestión Lo más llamativo es que, nuestro personaje es un Prodeano también Y quien se ha decidido ir en contra de estos demonios, así como en contra de su creador, el que le da el nombre al juego Con esta excusa pues, daremos rienda suelta a un shooter del estilo clásico Doom o Quake de aquellos años Y en el que particularmente se hace extrañar por escenalista Explorando 31 niveles, un tanto cortos pero muy intensos, nos moveremos por un mapa de vista cenital al más puro estilo de Super Mario Bros. 3 Permitiéndonos así acceder incluso a niveles ya completados para mejorar nuestros récords O buscar lugares secretos y minerales, los cuales sirven para conseguir mejores armas en la tienda Esta tienda también se encuentra en el mapa, así como fases de pruebas específicas En la que nos piden terminar en cierto tiempo y llevar ciertos cometidos a cabo Para luego darnos una recompensa El ritmo de juego de Prodeus es como mencionamos antes, agresivo, super frenético Donde en los pocos momentos de paz y exploración es cuando podremos replantear nuestras estrategias Frente a las hordas enemigas Los controles son muy buenos y emulan a la perfección los shooters ya mencionados Así que encontraremos acá la clásica selección gigante de armas y que siempre cargaremos con nosotros Y que tendrán el aliciente de poseer dos métodos de disparo cada una Nuestro personaje salta, corre, golpea, dispara y activa switches o puertas Como si de Doom se tratase Pero si has notado que se le está comparando constantemente Déjame informarte que en ningún momento Prodeus sale mal parado El motor gráfico usado es el Unity Al cual los programadores han sabido exprimir y dotarlo de una genial peculiaridad Los gráficos de Prodeus son totalmente pixelados Y los enemigos, armas e ítems están elaborados en dos dimensiones Una vez más como los clásicos Doom y Wolfenstein Se nos dan opciones de filtros de pantalla varios Como el Scanline o el CRT Así como la opción de que los enemigos e ítems sean poligonales También podemos usar la resolución más alta de nuestra consola o PC O optar por dejar el juego a la más baja posible Algo así como 360p Dándole así un look que en la opinión de este servidor Es uno de los ganchos para atrapar al jugador El juego es sangriento Muy sangriento La música del juego es simplemente genial y adaptiva Esto nos indica que será ambiental y tenebrosa cuando exploramos Pero cuando comiencen a aparecer los enemigos Se tornará en un metal industrial pesado o tecno bastante acelerado Acorde con la acción que estemos experimentando Los efectos de sonido están muy bien también Pero no esperes una larga narrativa hablada Ya que no la hay ProDeus cuenta con un componente online En el cual aparte de los clásicos Deathmatch Podremos jugar a la campaña en cooperativo hasta con 4 personas más Lamentablemente hay bastante poca gente jugándolo en línea Con una duración promedio de unas 5 horas o menos Este nuevo shooter viejo o Boomer Shooter Como se le clasifica por internet Está hecho para que simplemente nos divirtamos explotando demonios y robots a placer Sin complicarnos mucho la vida con la historia, escondernos o con vida auto regenerativa ProDeus también cuenta con un editor de niveles bastante práctico Por si nos aburrimos de los niveles originales y queremos hacer los nuestros propios Si quieres revivir esos días de gloria ProDeus puede ser la alternativa a Doom 2016 que estás buscando en estos momentos Aunque en estos últimos 2 años el género ha renacido otra vez Con varios juegos muy buenos que también pronto analizaremos ProDeus está disponible para PC, Mac, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S y Series X El juego fue analizado en Xbox Series S